Los alumbrados este año sí iluminarán el corredor del río, aunque el atractivo principal estará por primera vez en el Parque de los Pies Descalzos, en Plaza Mayor y el Edificio Inteligente, una zona que se convertirá en un carnaval de luces. Además de Medellín, el alumbrado navideño llega a 14 pueblos en Antioquia y a otros 26 municipios en Colombia, así lo anunció EPM. Los tradicionales alumbrados de fin de año serán un carnaval para celebrar los 60 años de EPM. Aunque el mayor atractivo siempre ha estado en el corredor del río, este año se extenderán por otros sitios de la ciudad donde también estarán los vendedores ambulantes. Hay una intervención en el costado oriental del río, la playa, Carabobo, el tranvía es un punto muy importante este año como esa bienvenida a este nuevo sistema de transporte público. Los 31 millones de bombillos equivalen a una hora de consumo anual de Medellín. Conscientes del fenómeno del niño, el llamado es ahorrar en las viviendas. Seamos conscientes de las dificultades que empieza a presentar la energía en todo el país. Afortunadamente Medellín todavía no tiene en el horizonte dificultades en ese sentido, pero sí otras ciudades del país. Por eso es muy importante que seamos conscientes de no consumir más de la energía necesaria. La versión 48 de los alumbrados también llegará a 14 municipios del departamento.